Bueno, la cosa es fácil Si vas a poner un interruptor en un cuadrado Va a generar energía acá, 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 acá Y bueno, ahí Lo que vamos a hacer, ves Es así Lo que tiene la antorcha esta Es que da energía Pero Si esta reserviendo energía, se apaga Y deja de dar energía Lo que vamos a hacer nosotros Es esto Si nosotros creemos que no se pase algo Que se prenda esta dinamita Vamos a tener que activar los dos ¿Por qué? Yo activo este Este Se prende Esta antorcha se apaga Y tendría que dejar Pero, o sea, esta esta apagada Porque esta recibiendo energía Y si Bueno, y si apago ese Esta se apaga pero esta esta dando energía Bueno, lo que hay que hacer Sería bajar los dos Y eso prende la TNT Que fue un gran error Por la puta madre No importa, pero ya entendieron Ahora tengo más ¿Ven? Y también Si Si Se necesitan dos personas Pueden hacer Uy Se fue directv Se fue directv Si Se explotó todo Claro, esta lloviendo re fuerte Pero no llueve Si No llueve ¿Qué no, boludo? Mira Pero si no llueve Ha llovido Peón y Ah Uff No, me equivoqué Me equivoqué Me encanta, me encanta Pueden poner Pueden poner Dos placuras de plata A ver, espera que corto y pongo dos placuras de plata And I'm happy to get Bueno, si Bueno, poné las dos placuras de plata No, puse una No importa Acá pueden ver que ¿Ves? Se apaga esa Se necesitan dos personas Porque no llegarías Entendés A apretar la otra Entonces Directamente pones A ver, pa Ahí está ¿Ves? Esa se apaga Pero no llegas a tocar la otra Ahora lo que puedes hacer es poner 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 Ahí un objeto Que pese Que mierda pese Que mierda pese Bueno, no sé Yo no te hundieron Que También es una Es un ejemplo Como esto Pero que yo puedo llegar A hacer así A hacer así Ay, se murió de la TV Sí, se murió de la TV Dale ¿Qué? ¿Pero es que te bailes sin el Rain? No Dale No, no quiero que bailes sin el Rain No, no bailes, no 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 bailes